Bienvenidos de nuevo a una sesión de pilates. Soy Encarni, vuestra monitora, y como siempre vamos a comenzar abajo, poquito a poco nos vamos a sentar, bien sobre nuestras isquiones, relajamos los hombros, como siempre hacia abajo y hacia atrás, nuestra columna se alarga hacia arriba, llevamos los brazos al frente, y simplemente vamos a tomar aire, vamos hacia arriba, venga, y a exhalar, baja en redondo. Mírate el ombligo, toma aire aquí, exhalamos, regresamos, creciendo al frente, alargando nuestro tronco. Respiramos, arriba, vamos a ir movilizando toda nuestra columna, desde el inicio que es nuestra pelvis, hasta nuestro cuello, venga, vamos a sentir como se va flexibilizando, muy suavemente. De nuevo. Vamos a unir las plantas de los pies, vamos a unir nuestras manos, y respiramos arriba, creciendo. Y vamos a seguir, la barbilla va alineada con nuestro esternón, ¿vale? Exhalamos. Arriba, inhala. Poquito a poco aumentando, esas torsiones. Venga, una vez más. Hacia el otro lado. Regresamos, ¿vale? Nos cogemos y bajamos en redondito, con mucho cuidado, aquí. Vamos a apoyar bien, alineamos, talones, rodillas, y me apoyo sobre mi pelvis, ¿vale? Sobre nuestra zona lumbar, pero acordaros siempre de dejarla neutra, ni haciendo una gran cobertura, ni empujando hacia arriba, simplemente vamos a hacerla ahora para ir buscando nuestra zona de confort, la zona neutra de nuestra pelvis. Y, venga, ahí, me quedo. Aguantamos aquí, colocamos nuestras manos, apoyando el talón de las manos sobre las costillas. Relaja los hombros, y vamos a sentir nuestra respiración, y vamos a sentir cómo al inhalar se va a expandir, se van a abrir las costillas, vamos a elevar el aire hacia arriba, y al exhalar, vamos a empujarnos con el talón de las manos. Me quedo aquí, llegamos hacia arriba los brazos, ¿vale? Vamos a comenzar despegando uno a uno, arriba, intentando tocar nuestro techo, y bajar, movilizando muy bien nuestras escápulas. Vamos a subir los dos hombros, a la vez. Venga, arriba, estando aquí, expulsamos el aire, llévalo hacia atrás, toma aire aquí, y al exhalar, arriba. Inhalamos aquí, inhalamos aquí, llévalo hacia atrás, respira de nuevo, regresa, cierra las costillas. Uno más, hacia atrás. Vale, colocamos las manos, siempre vamos a intentar, con nuestros deditos, escarbar y alejar los hombros de la oreja. Muy bien, y vamos a abrir, es un trabajo de apertura de cadera, tomando aire, sin que se mueva ni se despegue la cadera contraria, regresamos lentamente, exhalamos, abre. Muy bien, muy bien. Debemos de tener una pelvis sana, para que toda nuestra estructura esquelética y muscular esté sano, ¿vale? Una vez, estando aquí, subimos posición de silla, estira, flex, exhalamos. Y empujando con el talón, tenemos que sentir como se alarga toda nuestra pierna, como crece. Una vez más. Empuntina al arriba. Flex, baja, punta. Uno más. Apoyamos y cambiamos, ¿vale? Venga. Flex. Y empujando con el talón. Ahí. Controlando muy bien nuestro centro de poder, el powerhouse, ¿vale? Nuestro abdomen. Bien. Quédate en punta. Inhala y sube. Lleva la flex. Y sala. Bien. Empuja, crece, siente como se alarga. Arriba, empuja. Muy bien. Dos más. Uno más. Flexionamos. Y llegamos ambas piernas, posición de silla, ¿vale? Flexionaditas. Sigo manteniendo el equilibrio. Vamos a salir un poquito más intenso. Y abre. Esta rodilla, esta cadera no se despega. Regresamos lento. Artenalo. Mantente vigilante sobre tu apoyo, sobre la colchoneta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga, uno más. Abro, estira, recoge y al centro. Abro, estiro, recojo y al centro. Abro, estiro, recojo y al centro. Abro, estiro, recojo y al centro. Tiremos un poquito. Balanceate. ¿Vale? Ahí. Vamos sintiendo ya como la espalda está más suelta, más elongada. Y nos colocamos las manos justo debajo de nuestro glúteo. Respira. Y al exhalar vamos a estirar. Llevando los deditos de los pies que nos miren. Venga. Inhala. A 45. Recoge. Abrazando la línea media de nuestro muslo, de nuestras piernas. ¿Vale? Todas esas indicaciones ya lo sabéis. Venga, seguimos. Arriba una vez. Al frente. Venga, al frente. Una vez más. Y al frente. Recoge. Mantén ahí. Apoyamos una pierna. Apoyamos la otra. ¿Vale? Y apoyamos los deditos. Vamos ahí empujando. Vamos a ir despegando poquito a poco toda nuestra zona lumbar. Nuestra pelvis. Respiramos. Empujamos con el pubis. Ahí. Apretando bien. Recogiendo muslos. Y bajamos. Articulando. Lo último que debemos apoyar, ya sabéis, es el glúteo. Y subimos arriba. Empujamos bien con la planta de los pies. Bien con las manos. Para que el abdomen y el glúteo se active y se eleve bien arriba. Haga una respiración profunda aquí. Venga, exhalamos. Venga, exhalamos. Aguanta ahí. Y ahora bajamos. Articulamos suave y lento. Muy bien. Repetimos de nuevo. Sube. Inhala arriba. Y exhalamos. A la altura de nuestras caderas. ¿Vale? Vale. Uno más. Y vamos bajando lento y suave. Recoge una pierna. Recoge la otra. Balanceate. Ahí. Apoyamos una pierna. Elevamos arriba a la otra. Y ahora sí, vamos a utilizar nuestras manos. La colocamos justo en la nuca. ¿Vale? Despegamos la pierna. Contraria pierna en posición flex. Venga y subimos. Y flex y estira. Cambiamos. ¿Vale? Me quedo. ¿Vale? Aguanta. Muy bien. Metemos de nuevo nuestra mano justo debajo. Estira las piernas. Vamos a hacer un cruce. Y vamos a dibujar los círculos muy pequeñitos. ¿Vale? Adume contraído. Húmero siempre alejado de nuestro oído, de nuestra oreja. Exhalamos cuando lleguemos. Y lo voy a cambiar. Inhalamos. Y exhalamos. Y exhalamos. Venga ahí. Vamos ahí a centrarnos, a percibir el movimiento de nuestro sacro. Cómo se apoya, cómo va balanceando. Y cambiar. Venga ahí. Muy bien. Venga ahí. Y cambiar. Muy bien. Venga ahí. Dos veces más. Muy bien. Recoge. Aguanta. Y me voy a quedar aquí, cogiéndome de mis tobillos. Si tengo problemas cervicales, me quedo aquí, simplemente aguanto. Estiramos. Recogemos. Si puedo levantar el cuello, mantengo. Posición neutra también. Venga ahí. Venga ahí. Venga ahí. Venga ahí. Estira arriba. Quédate. Pie flex. Codos muy abiertos. Y suave. Con rebote. sintiendo como toda la parte posterior de nuestra pierna se va alargando bajo, me voy a coger por detrás de los mulos tomo aire y al exhalar me quedo estira tus piernas nos sentamos muy bien sobre nuestros isquiones nos colocamos relaja los hombros, cuello largo vamos a abrirla un poquito lo vamos a sacar de la anchura de nuestra esterilla la mano justo encima abrimos aquí, crecemos y vamos a trabajar en oposición regresamos lento ahí uno más vale cierra seguimos con una torsión de la espina dorsal colocamos y el eje va de la barbilla al externo crecemos arriba y giramos lentamente y me quedo aquí trabajamos nuestro remo la columna bien erguida activamos nuestro centro respira arriba baja en plancha expulsamos el aire endureciendo nuestro abdomen vamos a sacar pecho y desde aquí vamos a hacer una abrazada de nada brazos paralelo a las piernas crece baja arriba venga seguimos arriba arriba uno más arriba vamos a crecer de nuevo vale voy a bajar y aquí me voy a quedar ahí endurezamos baja un poquito más y regresamos lento vale nos vamos a colocar de lado vamos a unir los talones las piernas en tabiostal vale recordamos siempre me duele el cuello apoyo sobre mi brazo sobre mi hombro o bien puedo utilizar un cojín aquí y vamos a tomar aire vamos a trabajar que se despegue y cierra seguimos trabajando la apertura de nuestra cadera venga seguimos y estiramos empujando y alineando en la cadera una sobre la otra y los talones vale muy bien desde aquí despegamos y vamos a dibujar círculos dos tres cuatro cinco cambiando el sentido tres cuatro cinco flexionamos imagínate que tenemos una bicicleta gigantesca y y vamos a cambiar el sentido y me quedo aquí descansa aquí y trabajamos con la pena de abajo subimos y bajamos muy bien descanso un momento y de nuevo vamos a estirar siempre vale adelantando los pies la columna está recta la cadera una encima de la otra vamos a subir ahora un poquito más inhala flex empuja regresa y baja arriba patada muy bien una más y descansa vale mientras nos vamos a ir colocando del otro costado comenzamos apoyando los talones siempre la mano por delante para no perder el equilibrio la columna tiene que estar completamente ya anclada vale y va a ser la cadera la que va a abrir venga abriendo cerrando muy bien y estiramos me quedo aquí una encima de la otra despego y los círculos y cambiando imagínate la bicicleta una pedalada grande amplia y cambiamos y la dejo caer delante y mientras trabaja la de abajo y descansamos un poco unos segundos y vamos a estirar de nuevo las dos piernas seguimos alineada cadera talón y subimos arriba vale venga patada subo y bajo y la última y me quedo media vuelta y finalizando vale vamos a colocar una mano encima de la otra la frente encima de nuestros dos sobre las manos y tomamos aire y vamos a empujar con las palmas de la mano para levantar nuestro tronco eso sí tenemos que tener el adorno muy contraído y empujado me coloco mis manos justo atrás entre la sala y vamos a dar tres patadas con nuestras dos piernas juntas uno dos tres y vamos a despegar y uno dos tres arriba uno dos tres uno dos tres y baja lento mantengo aquí vale apodamos la mano vamos a estirar nuestro centro me voy hacia atrás alargo relaja los brazos y deja de caer sobre tus talones me coloco cuadrupedia trabajamos vale tomando aire y vamos a empujar redondea tu columna redondea tu columna una una más estando aquí con los deditos de los pies apoyados vamos a empujar con los isquiones arriba y voy a flexionar vale flexionamos empujando bien arriba con nuestros isquiones muy bien y vamos a meter pierna derecha por dentro sacamos hay un poquito la izquierda bien estirada vale y colocamos los púñanos voy a dejar caer encima todo el peso del cuerpo sobre el mundo sintiendo el estiramiento cambiamos hacia el otro lado mete tu pierna hacia atrás me coloco cruzamos cruzamos una pierna por encima de la otra y giramos vale mantenemos la columna muy estirada recordad que si no podíamos flexionarla mantenemos aquí regresamos lento y vamos a cambiarla regresamos regresamos lento lento muy bien vamos a movilizar un poquito mientras que nos despedimos ya os veo la semana que viene muy bien hasta luego y trabajamos muy bien venga chau chau ¡Suscríbete al canal!